Bienvenidos amigos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos de la biografía de Felipe Carrillo Puerto. Así que, comenzamos. Felipe Carrillo Puerto nació el 8 de noviembre de 1874 en Motul, Yucatán. Desde temprana edad se destacó por su participación activa en la Revolución Mexicana, defendiendo la Constitución de 1857. Su lugar de nacimiento, Motul, una localidad en la península de Yucatán, marcó el inicio de su influencia política y social. Después de la renuncia de Porfirio Díaz y la firma de los tratados de Ciudad Juárez, Carrillo Puerto respaldó a Delio Moreno Cantón. Desde la campaña se vio involucrado en un enfrentamiento armado, resultando en la muerte de un miembro del bando contrario, lo que llevó a su encarcelamiento. Delio Moreno Cantón era quien se presentaría en las elecciones estatales para el Estado de Yucatán. Un tiempo después, inspirado por ideales agrarios de Emiliano Zapata, Carrillo Puerto alcanzó el grado del coronel en 1515, convirtiéndose en miembro destacado en la Comisión Agrarista del Sanctuismo. Este periodo inicial en su vida estableció las bases para sus futuras luchas en favor de los derechos de los indígenas y la justicia social. Su compromiso con la causa revolucionaria le llevó a defender activamente los principios que consideraba fundamentales para la transformación de México. Carrillo Puerto además se destacó por traducir la Constitución al idioma maya. Aunque no hay un texto publicado de esta traducción, el mismo describió en el Congreso de la Unión en 1920 cómo llevaba a cabo estas traducciones para informar a los campesinos indígenas sobre sus derechos. Después de participar en la Revolución Mexicana, Felipe Carrillo Puerto regresó a Yucatán, donde desempeñó un papel fundamental en la política y la sociedad de la región. Además de sus contribuciones en el ámbito militar, Puerto llevó a cabo diversas iniciativas políticas y sociales que dejaron una marca indeleble en la historia de su estado. En 1922, asumió la gubernatura de Yucatán, marcando un hito significativo al pronunciar su primer discurso oficial en lengua maya. Su gestión como gobernador fue caracterizada por un enfoque progresista en todos los aspectos. Instituyó los lunares culturales, eventos destinados a fomentar el desarrollo cultural de la población. Además, Puerto se destacó por su reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, demostrando un compromiso con la igualdad de género, antes de mucho de sus contemporáneos. Algo que para ese momento de la historia era algo casi impensable o incluso podría tomarse como comedia. Como podemos ver, Puerto era un progresista, un adelantado a su época. Además de este logro, fijó el salario mínimo en la ciudad de Mérida, promulgó leyes de prevención social del trabajo, del inquilinato del divorcio, de expropiación por causa de utilidad pública y la revocación del mando público de funcionarios por elección popular. Estableció los bautizos socialistas y las bodas comunitarias, así como la promoción del control natal. Creó cooperativas de producción y consumo. Inició programas de socialización de la riqueza pública. Declaró de interés público la industria jenequenera, reduciendo la producción de fibra e impulsó la liga de medianos y pequeños productores de jenequen, lo que representó un enfrentamiento directo con los hacendados jenequeneros. En materia educativa, destacó por la implantación en el estado de Yucatán la llamada educación racionalista. También fundó la Universidad Nacional del Suroeste, hoy conocida como la Universidad Autónoma de Yucatán. También inauguró la Escuela Vocacional de Artes y Oficios, así como la Academia de la Lengua Maya. En el primer año de su gobierno se abrieron 417 escuelas públicas. Estas acciones consolidaron su posición como un líder visionario y progresista en Yucatán, dejando un legado de transformaciones políticas y sociales que aún se recuerdan en la región. A pesar de sus notables logros y contribuciones a favor de la justicia social, el legado de Carrillo Puerto se vio truncado de manera trágica el 3 de enero de 1924. En un giro desafortunado de los acontecimientos, por órdenes del general Ricardo Esbroca, quien había asumido el control del gobierno militar en Yucatán, Carrillo Puerto fue fusilado en Mérida, junto con otros compañeros y dos de sus hermanos. ¿Y esto? Pues en 1923, Felipe Carrillo Puerto respaldó la candidatura presidencial de Plutarco Elías Calles, propuesto por Álvaro Obregón para su sucesión. Sin embargo, surgió la rebelión de Adolfo de la Huerta, que buscaba evitar la imposición de calles y promover la propia postulación de de la Huerta. A pesar del respaldo del gobernador Carrillo Puerto, las fuerzas militares en Yucatán, lideradas por Juan Ricardés Broca, se alinearon a favor de la Huerta. Esto llevó a un conflicto que culminó en el derrocamiento del gobierno de Carrillo Puerto. El movimiento de la Huerta, que se oponía a Obregón y a Calles, se hizo público el 8 de diciembre de 1923 en Yucatán. Aunque los militares declararon su apoyo a la insurrección, Carrillo Puerto se negó a respaldar a los rebeldes y reafirmó el respaldo del partido a Calles. Ante la insurrección, Carrillo Puerto intentó prepararse para el conflicto, pero enfrentó desafíos cuando la guarnición de Campeche se unió a los de la Huerta. Intentó enviar refuerzos, pero la insubordinación de oficiales conspiradores y la captura del tren lo dejaron en una posición vulnerable. En un intento de evitar una masacre entre sus seguidores desarmados, Carrillo Puerto se retiró a la localidad de El Cuyo, esperando recibir armas enviadas desde Nueva York. Sin embargo, al no llegar las armas, cambió sus planes y se embarcó en un barco. Tras problemas en alta mar, regresaron a la costa y fueron capturados el 17 de diciembre de 1923 en Holwich. Carrillo Puerto y trece acompañantes, incluyendo a tres de sus hermanos, fueron llevados a la penitenciaria Juárez de Mérida y juzgados sumariamente por un tribunal militar. Fueron ejecutados en el Panteón Civil de Mérida en la madrugada del 3 de enero de 1924. Se dice que sus últimas palabras fueron No abandonéis a mis indios. Y bueno mis amigos, hasta aquí el video del día de hoy. El día de hoy vimos la biografía de Felipe Carrillo Puerto. Si les ha gustado, no olviden dejar su like, suscribirse y compartir. Nos estamos viendo en próximos videos.